hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del oso cavernario pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esta forma ayudaría mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos oso cavernario u oso de las cavernas que su nombre científico es ursus spelaeus es una especie extinta de mamífero carnívoro de la familia de los úrsidos vivió durante el pleistoceno tardío en buena parte de europa desde el sur de inglaterra al caucaso es una de las especies de osos prehistóricos más conocida del mundo y uno de los más grandes que ha existido rivaliza en tamaño con los modernos osos kodiak y los polares contemporáneos al oso cavernario existió en américa otro género de úrsidos denominado tres martinos dentro de los cuales las especies a todos y acto terium superaban en tamaño a estas tres especies de oso aunque el oso de las cavernas sigue siendo por mucho el más popularmente conocido entre los úrsidos prehistóricos los machos alcanzaban hasta los tres metros de altura en posición erguida y superaban con frecuencia los 440 kilogramos de peso hasta 600 en prehibernación los osos cavernarios son fáciles de diferenciar por su frente abrupta y hundida los caninos aunque bien desarrollados no lo están tanto en comparación con sus poderosos molares evidencia de una dieta fundamentalmente víbora y con menor aporte cárnico que la mayoría de los ojos las extremidades delanteras son más largas y robustas que las traseras la especie apareció hace 250 mil años y se extinguió hace poco más de 10 mil durante ese periodo de tiempo su hábitat se restringió estrictamente en los bosques mixtos del continente europeo evitando las llanuras herbáceas y las zonas de vegetación mediterránea con gustos tan exquisitos no es de extrañar que nunca fuese abundante en la fría seca y deforesta de europa glacial las principales poblaciones se encontraban en el norte de españa francia sur de inglaterra y alemania norte de italia y los balcanes crimea y el caucaso zonas montañosas y protegidas de los vientos fríos del norte que servían de refugio a los últimos bosques del continente al reducirse estas áreas boscosas durante los máximos glaciales las poblaciones de osos cavernarios quedaban frecuentemente aisladas y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal ya su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo como los osos pardos los osos cavernarios eran animales solitarios despertaban en primavera del largo letargo invernal y pasaban el buen tiempo alimentándose fundamentalmente de hierbas frutos y hojas que machacaban con sus potentes molares el acoplamiento debía producirse en verano pues los hallazgos fósiles indican que los osesnos también hacían durante el invierno como en las demás especies de osos actuales a finales del otoño los osos buscaban cuevas en las que pasar el invierno si el año había sido malo no era raro que el oso muriera de hambre durante la invernación al estar bajo de reservas es precisamente en el fondo de las cuevas donde se han encontrado la mayoría de los restos de osos cavernarios razón por la cual han recibido su nombre popular los osos cavernarios debían compartir con multitud de animales para hacerse con un refugio donde pasar el invierno entre los grandes carnívoros como osos pardos hienas gigantes y leones las cuevas también les eran disputadas por los hombres primitivos tanto neandertales como los de nuestra propia especie además de esto los hallazgos arqueológicos indican que los osos cavernarios a pesar de su gran tamaño y su fortaleza no eran presas raras cuando los humanos salían de casa el yacimiento inglés de buzzgrove parecía indicar que esta depredación era antiquísima pues hace ya 480 mil años los antepasados de los osos cavernarios caían víctimas de los ancestros de los neandertales naturalmente los cazaban evitaban enfrentarse a los poderosos machos adultos y concentraban sus ataques contra los jóvenes y las hembras de todos los homínidos que los conocieron los neandertales parecen haber sido quienes tuvieran una relación más estrecha con los osos cavernarios en yacimientos como por ejemplo la cueva de regordú en francia se han encontrado unas extrañas estructuras de piedra a modo de sarcófagos excavados en la pared que albergan en su interior uno o varios cráneos de osos de las cavernas convenientemente alineados los paleantropólogos todavía discuten cuál podría ser el significado de tales construcciones y algunos han sugerido que se trataba de una posible muestra de culto de los neandertales a este animal y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye